buenas noches estimados colegas vamos a proceder a la instalación del visualizador de documentos ya he descargado el archivo la verdad que lo he hecho mediante usb ya que lo estuve descargando desde mega y la verdad que era un tiempo demasiado prolongado y va a ser aproximadamente dos horas lo cual aquí hay que decir mejor hay que extraer el instalador del mismo cd como lo van a hacer van a agarrar el cd lo van a colocar en una computadora que tenga lector de dvd o cd lo van a colocar y van a extraer el archivo instalador que es este de aquí que es este archivo es el instalador entonces usted lo va a extraer y lo va a copiar en un usb luego lo vas a copiar al escritorio es la mejor opción entonces por ahí busquen ser capaz tienen una computadora en casa una laptop que tenga el lector de dvd por ahí lo van a sacar en mega también ya lo subí pero como les digo se va a demorar aproximadamente dos horas dependiendo de su conexión de internet la mía se iba a demandar demasiado así que lo hice mediante el usb ya está acá el archivo lo único que le voy a dar clic derecho no ejecutar como administrador ya le digo que sí acepto los términos siguiente siguiente lo va a instalar siguiente y siguiente no ya está ahí lo va a instalar no ya el tiempo que se demore en instalarlo dependerá mucho de su computadora en la mía bueno está instalando bastante rápido pero todavía veamos ya he conectado mientras tanto ya tengo conectado el proyector de documentos por mediante cable usb a la computadora ya vamos a ver qué inmediatamente termina de la instalación debe reconocer si no lo reconoce le va a dar un mensaje de que no se encuentra activo no no encuentra él él el proyector de documentos de documentos no 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 lo encuentra entonces yo le sugiero que reinicie en su computadora no coloquen el usb lo coloquen y recién coloquen el programa vamos a esperar ya está casi por terminar vamos a ver si lo reconoce a la primera acabo de instalar lo tenía instalado ya se creó el icono y finalizar ya va a ejecutar el visualizador conmigo ya lo tengo conectado y vamos a ver cómo funciona a ver en la otra computadora lo instale me daba problemas al principio no lo reconocía ya entonces la r e reiniciado la computadora y luego mire ya acá cuando se ha encendido la luz cuando se ha encendido la luz no quiere decir que ya este no ahora me ha salido un mensaje diciéndome que lo va a bloquear no le he puesto que no que permitir para que pueda encenderse la cámara no estamos con esta cámara de acuerdo si hay cierta lentitud ya miren que estoy abriendo la mano y la estoy cerrando ya hay cierta lentitud al momento de escribir si ya ahí me imagino que debe ser por el propio visualizador entonces ya tenemos acá nuestro visualizador y y estamos colocando ahí por ejemplo un ejercicio ya ahí ya podemos explicar no eh tenemos esta opción de grabar pantalla ya vamos a ver pero tendríamos que ver todavía donde lo va a guardar ya seguramente eh lo grabamos vamos a grabar a ver no un pequeño ahí está me pide el área de grabación bueno yo lo voy a poner que sea todo ya pantalla completa dice no pantalla completa pero no quiero que solamente grabe esto esta sección nada más pongo play y ya se ha eh colocado unos marcos de colores pues seguramente ya indicando la grabación acá inclusive sale el contador no me imagino que esto cuando se proyecta seguramente no sale no pero bueno ahí está grabando ya el video ya ya está grabando el video de acuerdo vamos a crecer 30 30 segundos que grabe y le vamos a poner stock y luego lo vamos a buscar ya ahí sería stock ya si y ya me está diciendo acá donde lo ha guardado no ajá muy bien dice user art data local visualizer video dice vamos a ponerle abrir carpeta abrir carpeta puedo ponerle abrir documento abrir carpeta que lo que quiero ver es el documento ahí está ahí lo tenemos nosotros abierto ya este documento está en formato mp4 solamente 30 segundos el archivo pesa 2,3 megabytes bueno ahí tener consideración el peso ya no hay que exceder los videos no deben ser más de 10 minutos de lo contrario son demasiado pesados ya tengo acá el video ahora este video voy a cerrar acá ya eso es lo que quiero mandarle ahora a los padres podría mandárselo por aquí ya este tendríamos que nosotros subirlo a la plataforma pero siempre subirlo a la plataforma demora mucho yo suelo generalmente hacer otra cosa voy a cerrar aquí voy a cerrar ya el visualizador de documentos ahí está y me voy a quedar acá ya se apagó la luz en el proyector ya se apagó y voy a ir aquí a ver yo tengo acá mi cuenta de mega entonces ustedes lo que yo les sugiero que hagan pongan mega no y me parece que es me parece que era por acá lo saqué creo yo ah claro este es el sitio de wikipedia pero yo me acuerdo que creo acá está mira dominio dice ven acá yo de aquí yo lo saqué entonces le hago clic derecho abrir en una nueva una nueva ventana y acá está mega de acuerdo ahí se va a abrir el mío ya se va a abrir mi mega pero ustedes tendrían que crearse una cuenta de mega este es el mío como están viendo ustedes está organizado por carpetas segundo tercero cuarto quinto otra carpetas no acá he subido los libros que yo los he escaneado no acá están como ustedes ven el instalador no que le estoy diciendo que se bajen no y aquí vamos a hacer una prueba yo voy a subir el video el video que acabamos de crear este de aquí ya hay que ver bien la ruta por la que es ya que sería bueno cambiar esta ruta o poner una ruta más simple ya entonces yo voy a poner acá este vamos a ver propiedades como llego a este video acá está la ruta ¿no? ven acá está la ruta de acuerdo de ese video dice user a local visualizer dice video vamos a tratar de llegar ahí desde acá desde mega entonces subir archivo entonces voy a C acá estoy en C acuérdense era user me parece que es usuario ya acá a run ya era visualizer a ver perdón me equivoqué creo acá clic derecho propiedades ya ah ah ya aquí es app data app data entonces yo vengo aquí no estoy en C en C usuario me parece que era a app data acá está doble clic me parece que era local como le digo aquí lo ideal sería cambiarle donde va a este local visualizer ¿no? entonces en mega local aquí debe estar visualizer y aquí debe estar visualizer vamos a ver ojalá que esté ahí visualizer está acá ya video debe ser ahí está le hago clic y le pongo abrir y empieza el proceso de carga ya esto es en mega ya de ahí va a ser el proceso de carga esperemos que no se demore mucho miren ya está cargando en realidad es bastante pequeño el archivo ¿no? se debe cargar bastante rápido también depende mucho de la conexión si es inalámbrica se va a demorar más si está conectado su computadora al internet por cable es mucho más rápido bien acá está el video este video es el que usted le va a compartir al padre de familia pero no el video en sí en realidad tú lo que vas a hacer es compartirle el link de descarga para que ellos se lo puedan descargar entonces haces clic en estos tres puntitos y donde dice obtener enlace le hacen clic en obtener enlace y acá está no dice enlace sin clave clave decifrado y enlace con clave en este tiene que estar ¿ya? aquí tiene que estar ¿de acuerdo? no en los otros y te sale todo este el link de descarga entonces tú le vas a dar copiar y ahí te da el mensaje de que ya se ha copiado al portapapeles entonces ya tú vas a ir a tu archivo digamos que tenemos acá un archivo no sé en blanco o ya en el whatsapp y tú le vas a hacer control v y ese es tu enlace de descarga ¿ya? con ese enlace tú vas a descargar el video lo que tú tienes que hacer es mandarle este enlace al padre de familia ¿cómo le puedes mandar? lo copias al whatsapp o este lo copias en un archivo generalmente esto yo lo copio en el archivo en excel que nos dio el señor Luis lo copio ahí y los chicos saben que de ahí te tienes que descargar los videos ¿ya? es una forma mucho más rápida de poderles compartir a ellos ¿ve? no me he demorado nada en obtener el enlace eso sería la forma como tendrían que trabajar ustedes con el proyector de documentos ¿no? cualquier consulta me la hacen saber para poderles ayudar muchas gracias nos vemos colegas